9 y 2 minutos de la noche del jueves A esta hora hacemos los repasos de los temas Los títulos La búsqueda del tesoro Los cospeles siguen brillando por su ausencia Y nadie sabe quién los tiene En el consejo acusan a Siemens Mientras tanto, muchos pasajeros se cambiaron a la tarjeta Y otros pagan en efectivo Los choferes aceptarán dinero mientras no sean asaltados Demasiado dolor Finalmente murió la mamá de Nicolás Sánchez La mujer tenía 56 años Y había sufrido un ACV Era encargada de cuidar al joven que quedó en silla de ruedas Y con serios problemas neurológicos Después de ser atropellado por el Mini Cooper de Franco Morata Bancos cerrados El paro nacional se sintió en Córdoba Y solo hubo atención en algunas entidades privadas La medida fue en reclamo de mejoras salariales Muchas personas se enteraron al llegar y encontrar las puertas cerradas Pesadilla a domicilio Una familia sufrió un violento asalto en su casa de sal si puedes Ladrones armados entraron Los ataron y le reclamaron dinero que no tenía Al final se llevaron todo lo que encontraron salvo la heladera Porque no entraba en el vehículo de las víctimas Un suspiro En 20 minutos El ministro de economía Amado Vudú Explicó en diputados el proyecto de presupuesto para el año que viene Se prevé una inflación del 8,9% Y un dólar a 4 pesos con 10 centavos La oposición dijo que siguen dibujando los números La tarde de los lápices Docentes y alumnos universitarios marcharon en Córdoba Para conmemorar el aniversario número 34 De la noche de los lápices Las manifestaciones se repitieron en distintos puntos del país La revolución francesa De la mano del rey David Argentina intentará en León clasificar por tercera vez en su historia A la final de la Copa Davis Mañana a las 8 y media A pico Mónaco Abrirá la serie contra Yodra Y a continuación Nalvandian se cruzará con Monfields Bendita tú eres Carla Pandolfi es una actriz cordobesa que no para de crecer En poco tiempo pasó de ser la reina del trigo A filmar una película con Ismael Serrano Y ser convocada para la gira internacional de la obra Baraca Junto a Leirado, Marrali, Grandinetti y Hugo Arana A filmar una película con Ismael Serrano